Hola, en este corto video quiero enseñarles la ternera orejona que trajimos del boquerón La Libertad, aquí está, ahí está la ternerita, babo Miren que bonito, ahí está Noble Y ahí está el toro, quiero acercarme para que lo vean bien Aquí lo estoy viendo más de cerca Y si se han preguntado si Noble y ese toro han tenido la intención de pelear La verdad es que no Espero que se lleven muy bien ¿Qué les parece? Como le ven la oreja, la jiva, el color, los ojos así como achinaditos y el cornamento tirado hacia atrás Ahí está Noble Casi están iguales de grueso aunque este está más doble, está más grueso porque tenía más comida donde estaba Voy a grabar la ternera más de cerca Niña, 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 que hay Noble Ay, Noble Calmado Noble Siempre los toros respetan a las navías Si no es el tiempo No les hacen nada Aquí está el buey Aquí está flaco todavía pero Esperamos que vaya llenando Esta me gusta, esta ternera ¿A ustedes qué les parece? ¿Les parece mejor Noble Noble o este orejóncito? Noble está más maduro que este pero Ahorita este se ve que está en gran desarrollo Ahí anda comiendo Luego En esta parte de acá Vamos a sembrar Todo esto Ahorita se han estado arreglando los cercos Ahí está la leña Que hay que recogerla Vemos Allá está la leña Miren Aquí está la pañuela Está bien bonita Me gusta que se ha puesto bien cuadradita Ahí van las broncilas Y el torito broncillo Que voy a tocar No se dejó tocar No se dejó tocar Estos son unos de los animales Que tenemos por ahorita Vamos a dejar que crezcan Estas terneras lecheras A ver Cómo salen Tenemos que conseguir un toro lechero Que esté más grandecito Porque Este torito broncil Creo que tiene sangre De ellas Creo que son como Hijos del mismo Del mismo papá Bueno amigos Wow Eso quería ver desde hace tiempo Eso quería ver desde hace tiempo Miren Wow Es el gavilán Y anda un pajarito Que Como que le pega Andaba como peleando con él Y los gavilanes Comen pájaros Pero a esos no se los comen Que así es Ahí va Miren pues Wow Tenía muchas ganas De grabar eso Esta escena ¿Qué se hizo? Ahí va Es un pajarito Que Que lo sigue Y como que le pega Pero el gavilán No se come ese pájaro Come pollo Come pajaritos tiernitos Y otras aves Que ya están adultas Pero Que son Pequeñas Casi Está del mismo Tamaño Esa dobe Pero Distintas razas Bueno amigos Ahí nos Veremos En otro video Este fue Presentando Uno de los animales Que hemos Aquí Algunos Los hemos conseguido En el tiangue Del tránsito Otro en la guadalupe Las terneras Esas En unos corrales Y así Si van al tiangue Si llega buen ganado A veces Posiblemente El día que vaya No lleguen Del gusto Que el cliente quiera Pero llega mucho Mucho ganado Aquí está la muñeca En esta parte Hay mejor pasto Ahí está la muñeca Está bien gruesa La muñeca Ya Muñeca Miren Miren Este sacatito Aquí le llamamos Acate de agua Le gusta mucho A ellos Aquí está Tata Este toro Lo conseguimos Con un cambio Que hicimos Con Con un orejón Que teníamos Lo vamos a vender Este Vamos a vender Me gusta Me gusta que Ver lo que le gusta Mucho comer Me gusta mucho Mucho comer Si ven Anda lleno Casi va a reventar Si lo veo de atrás Se va a ver mejor Vean Ahí sobre sale la panza Le gusta mucho Mucho comer Aquí le gusta Y Lo Y Y Y Y Y Y Gracias.